Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos en Casa Matriz, donde se lleva a cabo la reunión de comerciantes, donde se tocan temas importantes que afectan a esta población en la ciudad de Barranca Bermeja, especialmente en el sector comercial de la ciudad, donde se han tocado muchos temas como la situación de habitantes en condición de calle, espacio público, entre otras situaciones que afectan a estos ciudadanos. Uno de los temas más importantes y más tratados en esta reunión por supuesto es el tema de habitantes de calle, además cuenta con la presencia del alcalde distrital de Barranca Bermeja y el secretario de Adulto Mayor, quien explica un poco este tema de cómo se está llevando a cabo esta desintoxicación o esta reintegración que están haciendo con habitantes o consumidores de estupefacientes en la ciudad, donde ya hay resultados con algunas de estas personas que han hecho parte de estos programas. Esta es la información que tenemos hasta el momento, en las próximas horas se estarán entregando conclusiones de lo que sería esta reunión con los comerciantes y la administración distrital. Se espera en las próximas horas también tener un pronunciamiento por parte del alcalde sobre esta reunión que están teniendo a esta hora aquí en Casa Matriz. Mañana en la emisión del mediodía estará toda la información completa, la ampliación de todos los acuerdos a los que lleguen en esta reunión los comerciantes con la administración distrital. Esto es un informe de Miguel Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.